Pero, ¿por qué habla tan alto el español? Sobre este punto creo que puedo decir también algunas palabras. Este tono levantado del español es un defecto viejo ya, de raza, viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre. Porque tres veces, tres veces, tres veces, tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida ¡Tierra! 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 Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un nuevo mundo, un mundo de otras dimensiones al que cinco siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido con una lanza rota y una visera de papel aquel estrafalario fantasma de la mancha lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por los hombres ¡Justicia! 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 También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid en el año 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace seis años nada más desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo que escribían la historia a su capricho cerraron todos los postigos, se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes. Pero, ¿por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho, lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. ¡Bravo!